El rey ha caído y la princesa Ignalia está presa por un malvado mago quien se la ha llevado a la Torre del Dragón, una estructura que flota en el cielo. El batallón de la Guardia Real intenta rescatar a la princesa pero sin éxito. Yuba, un campesino que posee una fuerza sobrenatural, se une al batallón para saltar la torre, y la rueda del destino empieza a girar. De la mente creadora de mangas de ciencia ficción como Blaine y Knights of Sidonia, su toma Unijei ahora nos sorprende con un género muy diferente, el género de fantasía. La mezcla de historias originales y el increíble detalle presente en las criaturas, estructuras y edificios de todas las obras de Nehei son sin duda un gran acierto para esta nueva historia, la cual se ambienta en su mayoría dentro de una inmensa torre. Llena de amenazas y secretos, y al igual que en muchos videojuegos, en cada 10 pisos tendrán que enfrentarse a un guardián cada uno más fuerte que el anterior, para al final enfrentar al malvado mago y liberar a la princesa. Aún son pocos capítulos los que están disponibles, pero al ser un trabajo de su toma...